Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a empezar una nueva sección que se va a llamar ¿Cómo tocar? puntos suspensivos y una canción en whistle. Vamos a utilizar canciones ya creadas y reales hechas por otros músicos o incluso por mí que estén hechos ya en discos y en trabajos para poder interpretarlas, ¿vale? Es muy importante en el trabajo del músico tener referentes y probar otro tipo de cuestiones técnicas que hacen otros músicos, ¿no? Pues vamos a empezar con un tema asturiano una intro que me encanta, que me parece brutal siempre que se toca, porque pone los pelos de punta tanto la intro como la canción y nada, es el Chalaneru de José Manuel Tejedor de los hermanos Tejedor que les acompaña Chus Pedro con ellos y la verdad que es un temazo para poder utilizar el whistle de una manera sencilla así que vamos a verlo en este vídeo Lo primero quiero hablar de los músicos que participan me parece fundamental que los músicos tengamos referentes ¿Vale? En este tema es del primer disco de Tejedor pero también lo hacía Nuberu en su día que era Chus Pedro Chus Pedro es el cantante de Nuberu uno de los músicos, de los cantantes más reconocidos y reconocibles de la música asturiana y es obligatorio conocerlo los enlaces a los músicos os los voy a poner en la parte de la descripción para que podáis acceder a sus canciones a sus perfiles en redes sociales o lo que os apetezca y los podáis conocer Chus Pedro es el cantante de Nuberu y colabora en este caso con Tejedor para hacer este tema que ya lo habían hecho ellos hace años en el primer disco de los hermanos Tejedor que era Tejedores de sueños La característica que tiene sobre todo este tema para poder tocar en Weasel tocamos en Weasel con Ren como siempre venimos tocando en el canal últimamente es que hace una intro corta que es muy emotiva porque el tema es súper emotivo y podemos tocarlo fácilmente y poder acompañar y tocar por encima de estas canciones que es lo que solemos hacer los músicos profesionales o tradicionales o los músicos en general para poder entrenar o probarnos con otras músicas Los hermanos Tejedor es un grupo de música folk que hasta hace bien poco estuvieron tocando juntos con una larga trayectoria y unos discos que son brutales que te recomiendo que tienes que escuchar José Manuel Tejedor está trabajando ahora mismo como gaitero solista hace nada sacó su propio disco Youth un último EP que tiene y lo puedes escuchar también y luego también Javier Tejedor en este caso trabaja con su hermana en las pandereteras de Fitoria que Eva también participaba en estos primeros discos de Tejedor Eva Tejedor entonces puedes escucharlo en las pandereteras y también de Eva Tejedor y las pandereteras perdón y también puedes escuchar a Javi Tejedor con su banda de gaitas la banda de gaitas el trasno que tiene uno de los mejores cantares en asturiano de los últimos años que se llama Volviche que es un temón para escuchar con banda de gaitas para mí es muy importante tener referentes y por eso os dejo la descripción a estos músicos para que podáis escuchar sus músicas que la verdad merece la pena pues lo que vamos a hacer es lo siguiente como siempre hacemos estos últimos vídeos vamos a analizar un poco lo que tenemos que hacer con la flauta y nada simplemente con eso una vez analizado nos toca mirar partitura y luego probar a tocar ¿vale? pues nada justo habéis escuchado ahora mismo lo que hace José Manuel Tejedor con la flauta ¿vale? es muy importante que tengamos ese referente musical de esa melodía la melodía clara que toca antes de lo que empieza luego a cantar Chus Pedro que es la canción Chalaneru que conocemos los asturianos como siempre ¿vale? pues analizamos la canción son dos repeticiones de una frase muy parecida lo único que una termina arriba y otra la termina abajo son músicas normalmente lo solemos llamar pregunta-respuesta ¿vale? pues en este caso empieza ya con el Fa alto y a partir de ahí genera la melodía ¿no? si la escuchásemos sería de esta forma vale si os dais cuenta esa primera parte que nos evocaba como una pregunta y luego al final tiene un remate puede parecer sencilla y seguramente lo sea pero muchas veces en música la sencillez habla también de cosas que quedan muy elegantes y muy 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 fáciles de entender por parte de la audiencia ¿vale? muchas canciones a veces si os dais cuenta sobre todo con los estribillos a veces con los na-na-na la-la-la es lo que la gente marchamos para casa pensando y es un poco lo que nos pega pero en este caso es la flauta que toca tejedor es muy equilibrada una melodía la verdad que fácil de tocar y ahora mismo la tenéis aquí delante para poder ser interpretada ¿vale? ya sabes tocar esta canción ahora con el whistle entonces yo te propongo un reto que es que te memorices la canción te quedes con esa melodía y voy a lanzarte el vídeo entero del concierto es un concierto que se hizo déjame repasar los datos porque yo estuve presente en ese concierto de público y la verdad que fue un conciertaco fue el concierto de Asturias en Oviedo el 7 de septiembre de 2002 en el que estaba José Manuel Tejedor Víctor Manuel Chus Pedro Javi Monge estaba Igor Medio con el buzuki Daniel Casielles Ramón Prada bueno muchicazos también estaba Diego Diego Pagua si mal no recuerdo en el concierto fue un espectáculo y guardo ese recuerdo y por eso utilicé este vídeo para que podáis tocar encima de esa melodía entonces ahora mismo recuerda memoriza esa melodía y ahora cuando suene el vídeo entero lo que nos queda de vídeo que es escuchar el concierto puedes tocar encima de él con tu whistle y puedes ponerte a prueba para ver si musicalmente te puedes pegar al músico esta serie de ejercicios son muy importantes y voy a hacer esta línea de series con lo de cómo tocar para tener ejemplos de canciones reales ya sean mías ya sean de otros músicos para que puedas ponerte a prueba y ver si puedes tocar encima así que nada nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Giala Nero! ¡Giala Nero! que lleves en la Chalana llevo roces y claveles y el corazón Ponte una siana, si pases el puente no caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. Son de la chalana son, son de un pueblo chalana. Son de la chalana son, son de un pueblo chalana. Son de la chalana son, son de un pueblo chalana. Son de un pueblo chalana, si pases el puente no caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. En la fonte La analona Hay una xiana Llorando Porque diz que Non la quiere Los rapacinos Dentre algo Si pases El puente Non caigas Al agua Que los Mios amores Son de La Xiana La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!